Es calle y barrio Sé que soy un bandolero Pero sabes que te quiero Y aunque me porte mal Por ti muero No te miento, soy valiente Pero contigo soy elegante Y aunque comente la gente que soy un delincuente Las apariencias te engañan Yo no soy ningún canalla Yo soy de esas personas que te aman Si tú lo amas Las apariencias te engañan Yo no soy ningún canalla Yo soy de esas personas Confía en mí, que eso no falla Sé que soy maleante Pero a ti te conozco desde cero Tú no te acuerdas cuando por ahí Nos cogíamos y nos dábamos besitos desde chiquitico Te convertiste en una diosa Linda y estudiosa Apetitosa Eres otra cosa Ahora te confundes porque soy de la calle No hagas caso a esos detalles Y aunque fumes yo te quiero Aunque role todo el día Yo por ti me muero Deja lo que hablen Deja que comenten Que yo soy tu diablo Soy tu delincuente Las apariencias te engañan Yo no soy ningún canalla Yo soy de esas personas que te aman Si tú lo amas Las apariencias te engañan Yo no soy ningún canalla Yo soy de esas personas Confía en mí, que eso no falla Solo déjate llevar por el corazón Déjame entrar en tu mente y ser tuyo Que sea solamente mía Todo el tiempo mía No dejes que se apague esta pasión Por ti yo cambiaría un montón Y es que por ti cambiaría mi manera de actuar Sin dejar de ser quien soy Es que no seré yo igual Y valorarte Voy a respetarte Y hoy hasta los últimos días Te voy a amar Y sé que soy un bandolero Pero sabes que te quiero Y aunque me porte mal Por ti muero Y yo te miento Soy maleante Pero contigo soy elegante Y aunque comete la gente Que soy un delincuente Que soy un delincuente Las apariencias te engañan Yo no soy ningún canalla Yo soy de esas personas Que te aman Si tú lo amas Yeah 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 Yeah